...porque es una de las mejores, así que por favor, dadle la bienvenida a una de las almas de Daniel Wesley, una bienvenida para La Pulga! ...el momento, el 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 momento, Y su rival, uno de los luchadores más fuertes y más salvajes que ha visado el ring de la wrestling, una auténtica apisonadora humana que viene acompañada por su jefe barra manager el señor Salgado, por favor da la bienvenida a Adriano Genovece. ¡Gracias! 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 Un hombre bueno que salió de la pique de sus errores y me he equivocado, doscientos. De verdad, me he sentido mucho. ¡Que sería el mejor padre de hoy! Si me ha hecho ahora me han movido, como va a dar la bienvenida a la calle de la lucha de la lucha de la lucha de la lucha. Muchas gracias por este momento tan homosexual. Me llaman la puta, pero te podrían llamar el escarabajo, la cucaracha, la mosca cojonera. Y ¿sabes por qué te aplauden? Te aplauden porque son tan férneos como tú. Y luchas ante un público compuesto por niños gordos y viejos. Pero es emotiva, y solamente por ese motivo Adrián Ginovese no está aquí hoy. Porque ni tú, ni toda esta banda de perdedores son signos de luchar con Adrián. Por tanto, tú hoy no vas a luchar con Adrián. No, no vas a luchar conmigo. Vamos a ser claros, que vas a ganar el beneficio de luchar con Adrián luchando con alguien tan latítico y perdedor como tú. ¿Quieres luchar con alguien? Bueno, eres de alguien tan latítico como tú. Así que, señores y señores, la puta hoy va a luchar con el segundo luchador más latético asqueroso y... ¡Raja! ¡Raja! Un aplauso para Ricky Marcelo. Y si lo ganas, lucharás con él. ¡Raja! 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 FO oleh volunt Previously En el momento kleinen ¡Gracias! 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 Lucharán a una caída la manilla contra el condenado. Lucharán a una caída. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡P América! Aplausos 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 Ya Aplausos ¡Adiós! 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 ¡Trajamos! ¡Flexa! ¡Flexa! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ migy ¡Dios Le Dar! ¡Gracias! 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 Este es el día que se supone que tengo que llegar ahora. ¡Gracias! 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 No, no, no. Esto es la... Esto va sin lío... No, no, ¡no! Esto va sin lío... Esto va sin lío... No te voy a llamar... Ni ponga te voy a llamar... ¡Víctor! ¡No! ¿Eso no voy a llamar? Sí, sí. Eh... No llaman... Hay luchadores de triple W, hay luchadores de S&P W, según el libro que me habías escrito, tú perdías yo un gací, ahora yo te arretaba para el combate, y hacíamos la misma mierda que me había pensado, y tú te despedíamos, ¿te acuerdas? Y yo sinceramente, estoy al convinto, el año pasado, por culpa de que no eres como este, me tocó trabajar contigo, con Santiago, con Dinger, la corporación, la dirección, bla bla, y me aguanté, no me caéis bien, no me caéis bien, pero no me caéis bien como persona, no quiero seguir trabajando contigo, porque según este millón, es que todo es trampa, es la misma gente, que montó el SBWAA, es la misma gente, que montó Rayo, son siempre los mismos, haciendo las mismas cosas, yo no aguanto más, porque lo fácil sería, lo fácil sería, que volvamos a hacer lo mismo, oh, te despedimos, estás tres meses fuera, luego hacemos que vuelves, que el nuevo dueño te refresca, no, así que te propongo una cosa, pero ya directamente, de Víctor Gámez, sin guiones, sin otras empresas, porque además, por ejemplo, todo el mundo sabe que tú eres campeón de otra empresa, por tanto, si yo ahora fijo, que te despido, que no te falto, si vas a estar luchado en el probado, la gente te lo explota, por más que haya guiones, así que te propongo una cosa, en el próximo show, en el próximo show, ¿por qué no hacemos algo diferente, algo que no se ha visto nunca, y entonces te mostraremos que es verdad y que es mentira? ¡Vamos! ¡Vamos! No debo ese piso que es lo que ponían el idioma, te propongo una cosa, jugar de la carrera. ¡Locida! Si bizones, sin rugby, jugar de la carrera, en el próximo show, tú contra Adriano, y si pierdes, siendo campeón de otra empresa, ni ostias, te retira con la lucha libre española. ¡Y tremendo lucharse! Si pierdes, no vuelvas a luchar, ni donde eres campeón, ni aquí, ni en ningún lado. ¿Aceptas? ¡Dale, palo! ¡Dale, palo! ¡Dale, palo! Mira. ¡Dale, palo! ¡No! ¡Mira, palo! ¡Mira, palo! ¡Peread, palo! Pero, no te voy a ganar, si no le puedo ganar. Es que mi cabrera no tiene ningún sentido, así que perfecto. ¡A ver! ¡Habemos el canto! ¡A ver, hecha como te quedas! ¡A ver, palo! ¡Esto fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Para siempre! ¡Para siempre!